Música Si en el transitar desde tu vivir Confundido estás, no quieres seguir Lo has probado todo y no hay solución Llevas un vacío en tu corazón Quiero de verdad Darte mi amistad Con el corazón Yo te ofrezco hoy A tu lado iré Y te ayudaré Te llevaré a la senda Donde encontrarás Amor de verdad Este es tu lugar A tu lado iré Y te ayudaré Abre hoy tu corazón Juntos, Dios y yo De la mano de Dios Lo vamos a lograr Si hay muchas preguntas en tu interior Y a tu propia vida No le des razón Buscas un amigo con quien compartir Buscas un hermano Y te ayudaré Y te ayudaré Te llevaré a la senda Y te ayudaré Y te ayudaré Y te ayudaré